Creíste que rompiste el corazón Pero lo que hiciste fue librarlo Creíste que rompiste mi mundo Pero ahora puedo ser lo que quiero Yo soy el hombre más feliz Porque ahora vivo por la noche Que te fuiste con mi fiel amigo Vete con él y todos tus problemas Por esta libertad no voy a luchar Solo déjame vivir mi vida Yo soy el hombre más feliz Porque ahora vivo por la noche Ahora vivo por la noche Amigos, música es lo que quiero Cantinero, sírvame otro trago Y toquen música del corazón Viva la noche y el placer Ya no sufro por esa mujer Vengan más tragos y no te olvides Soy el hombre que vive por la noche Música Ahora vivo por la noche Ahora vivo por la noche Amigos, música es lo que quiero Cantinero, sírvame otro trago Y toquen música del corazón Y toquen música del corazón Viva la noche y el placer Ya no sufro por esa mujer Vengan más tragos y no te olvides Soy el hombre que vive por la noche Música 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 ¡Gracias!